Música Bueno ya después de que sacamos la semilla del vinagre, la ponemos a escurrir y ya la llevamos al germinador. Hay que tener en cuenta que el germinador se esterilizó al baño de maría, entonces hay que dejarlo enfriar, ya en este momento está frío y procedimos a sembrar la semilla. Están en el orden de las que llegaron, esa es la número uno, entonces las vamos a ajustar de manera que tenga una distancia que es buena para que puedan crecer. Música Música Bueno ya después de que sacamos, de que organizamos los semilleros y todas las semillas ya procedemos a cubrirla. Se debe poner una capa muy delgada, para evitar que tenga que hacer mayor esfuerzo en el vinagre. Música 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 Música